Apunta y dispara. Diablos, chica. Vaya, ¿dónde aprendiste a disparar así? Aprendí a pelear en Temisira. Pero las leyendas fueron quienes me inspiraron. Me dieron el regalo de una nueva vida. Es un honor estar aquí para ayudar a salvar la suya. Gracias, pero necesitamos enseñarles a usar los tótems y no creo que eso lo aprendieras en Temisira. No está aquí por eso, Sara. Vinimos a ayudarlos, no a reemplazarlos. Oye, ya intentamos dos veces y fallamos miserablemente. ¿Aún no lo ves? Oh, sí, Sara. Ustedes hicieron la vida de Elena y Quaza mejor. Y eso solo es la punta del iceberg. Todos estamos aquí para apoyar a las leyendas. Y me dices que ustedes no son los correctos para usar los tótems y enfrentarse a Malus, ¿en serio? Un buen discurso. Gracias. Y es un buen punto. Ah, por cierto, yo quería decirte. ¿Era cierto lo que dijiste la última vez que nos vimos? ¿Cuando te dije que corrieras? No, antes de eso. Oh. Ah, ¿dices cuando te dije que te amaba? Sí. ¿Tú qué crees? Yo... Creo que es... ¡Hola, amigos! ¿De qué me perdí? ¿Dónde está Dark? Ah, wow, wow, wow. ¡No es a Dark! ¡No es a Dark! No, 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 no. Ella ya fue desmaluzada. Ella ya no es un demonio. ¿Y ya no debemos luchar contra Malus? Ah, no exactamente. ¿Y qué hay de Damien Dark? ¿El cuento corto? Ah, se sacrificó a sí mismo por Nora y ahora es el conducto de Malus. Así que, ¿qué hay de nuevo en el oeste? Bueno, César, Barba Negra y la hermana loca de Erikson son peones del demonio. Nos dieron un ultimátum para entregar los tótems. ¿Cuánto tiempo tenemos? Muy bien. Enfrentamos un ejército de romanos, vikingos y piratas. Pero ¿saben qué día es hoy? Hoy es el día en que probaremos que Rip no sacrificó su vida en vano. Y hoy es el día en que probaremos que no somos perdedores. Y hoy es el día en que ganaremos el nombre de leyendas. ¡Woo! Eso es, eso es. Ahora, ¿cómo nos escapamos de aquí?